¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota. Moré Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender el pebetero olímpico. La ex atleta mexicana falleció a los 71 años de edad, según informó el Comité Olímpico Mexicano. Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender el pebetero en los Juegos Olímpicos, murió a los 71 años de edad, según informó el Comité Olímpico Mexicano. La ex atleta mexicana llevó la antorcha olímpica y encendió el pebetero del Estadio Olímpico Universitario en los Juegos Olímpicos Mexicanos 1968. La familia olímpica mexicana lamenta el deceso de nuestra querida Enriqueta Basilio, emblema del olimpismo mundial al ser la primera mujer en emprender un pebetero olímpico en los Juegos Olímpicos México 68, nuestra solidaridad a sus hijos, familiares y amigos en ese difícil momento. Descanse en paz, compartió la com en su cuenta de Twitter. Enriqueta Basilio fue campeona nacional de atletismo en la carrera con vallas de 80 metros y llegó a ser considerada como la mejor atleta femenina en su época. Descanse en paz. Descanse en paz.